La Vuelta 58 ya tiene a su primer ganador, Alonso Miguel Gamero de la Selección Nacional de Perú, quien se impuso en el sprint final en la meta ubicada en Guastatoya después de 87.4 kilómetros en la primera etapa. Como es tradicional, la caravana recibió la bendición en el Parque Centenario. Posteriormente partieron de forma controlada rumbo al kilómetro 8 de la carretera al Atlántico. Allí oficialmente se dio el banderazo de salida donde los esperaba tres premios de montaña y una meta volante para una distancia de 87.4 kilómetros. Albert Torres del Ino One La Red se adjudicó el primer premio de montaña ubicado en San Antonio La Paz, Jason Rincón de Ediciones Mar de Colombia y Alfredo Apacajá. Desde Corabaños se ocuparon los puestos 2 y 3. El segundo premio de montaña de segunda categoría se ubicó en la altura del kilómetro 42. De Corabaños hizo el 1-2 con Walter Escobar y Alfredo Apacajá. Asimismo, Alonso Gamero ocupó el tercer lugar. Apenas seis kilómetros después llegó el único premio de metas volantes ubicado en la altura San Arate. Gloria Monterroso como favorito ganó la misma y se puso el suéter de esa especialidad. Los premios de San Arate vendrían la parte más dura de la primera etapa, retornando del rancho el último premio de montaña de segunda categoría. Walter Escobar se hizo el suéter con 7 puntos, seguido de Gameiro Apacajá y sueneó Alder Torres. Los últimos 9 kilómetros fueron intensos y desgastantes por el sofocante calor. Siete corredores se lograron despegar del pelotón, donde Gamero ganó el sprint final. 1 hora 54 minutos y 17 segundos es el tiempo oficial del peruano. Además, un grupo de seis guatemaltecos. Gloria Monterroso, Alfredo Apacajá, Alder Torres, Jonathan de León, Walter Escobar y el campeón defensor Manuel Rodas, todos con el mismo tiempo. En cuanto a las clasificaciones generales, Gloria Monterroso es el primer líder de las metas volantes con 5 puntos, mientras Reina Pauling y Stefan Biker de Holanda, ambos con 3 y 1 puntos los cortan en las posiciones. La montaña está en poder de Walter Escobar con 11 unidades, mientras los cortan Alder Torres, Alonso Gamero y Alfredo Apacajá con 5 puntos. La segunda etapa se disputará este millón por el 24, saliendo de la morena climatológica de oriente, Jalapa, rumbo al progreso Jutiapa, pero antes, pasaremos por Monjas, Jalapa, el Chaparrón, San Miguel Chaparrón, para una distancia de 98.3 kilómetros.